Bienvenidos a este nuevo video, soy Juan Gaby y estamos de vuelta en mi cuarto Y chicos, te dirás donde estaba, vi Yo estaba como, no se, yo casi ya no subo los videos de mi Pero tengo un nuevo canal de Youtube, veo como usted hacerlo, a ver A ver si la tengo, voy a aparecer el teléfono en 3, 2, 1 Uff, está aquí, o sea, soy mágico, we Mira, aquí está mi cara, we Y chicos, no es todo, eh Voy a subir mango con cubo y juego de greta Tengo a granny, a mango, vean besos zombie 2 Y mucho, y este es una grabadura, no sé si se ve bien Vas a buscar en Youtube, mi nuevo canal de Youtube Que se llama así, o sea, ya tengo los dos canales O sea, mira donde dice este, mira tu canal Este mi canal, este mi canal O sea, mira, Juan Gaby Castillo Montero, mira Aquí están los videos que yo subí Manplan, besos zombie 2, cubo, mango Si quieren que yo suba más videos, o sea, aquí Y puedo subir más videos aquí, o sea Para algo Para algo, a ver Mira, mi canal se llama Si no lo ve bien Voy a escribirle Juan Espérate Aquí aparece eso, dice Juan Gaby Castillo Montero Así lo buscarán Y aquí aparecerán mis videos Unos poquitos Y mira, aquí aparecerán todos mis videos Y vamos a subir un video De granny La verdadera historia de granny O sea, vas a darle ya Ya sabes Ya estamos en granny O sea, granny Ah, miren chicos Voy a poner en modo Normal O sea, como si una persona normal Lo que sea normal O sea Soy una persona normal Espérate Voy a poner pausa Voy a poner pausa Y voy a sacar final del auto Porque es más fácil La del auto Pues conseguiste las cosas Y más Bueno Espera Voy a parar el video Oh my god Día uno Es mi primera vez que juego granny Bueno La primera vez que juego granny Pues Casi no juego Yo lo instalé Hoy mismo Porque lo quería traer al canal Ya Después de ver muchos videos De granos en el video He visto muchísimo granny A ver, en el baño No hay nada wey A ver O sea Aquí hace algo Me dice que todo Que granny aparece en el sota Y todo dirá Porque Mira ni sepa Aparece en el sota No porque esconde algo Oculto Eso lo sé yo Pues es la verdadera Historia de granny Y Aquí en un video De de go boom Vi como A granny la Ostra La granny de Lendina Creo Y el Lendina Sería nuestra madre Si es que sería Nuestra madre La voy a subir el video El Lendina puede ser Nuestra madre Y todo dirá Porque el Lendina Siempre Y siempre Y porque el Lendina Siempre los quiere Capturar Eso me doy cuenta wey Eso me doy cuenta que Porque es que Lendina Sería como nuestra madre Quiere Y quiere que los convierta En una En un Como ella Un espíritu Al irno El hijo de Lendina Sería nuestro hermano Granny Sería nuestra abuela Y grandpa Sería nuestra Nuestra abuela Pero grandpa Aparece con en Granny Capítulo 2 Creo O sea Ostra Tenemos ya El arco Ahora Ya hice ruido Y voy acá A Granny A ver Si puedo Ostra Está ahí Toma Dame eso Granny Necesito La cosa Esa Para Para eso What the fuck Ah ya Granny Dame un Copemisito Cógela Ajá Y Juan ¿Para qué necesitará Esto? Para esto Wey A ver si le puedo Dar Si le di Le di Es en serio Me carturó Una Tempa Es en serio Y chivos También me pueden hacer Más retos Como Hacer Gran Y todo Eso Y cuando termine Esos retos Cuando termine Esos retos Vamos allá A Granny Capítulo 2 Y podíamos Sacar el final De De todo Ala La llave De carro Con la llave De carro No se dice Yo Este es la llave De carro Porque dice Car Y yo se ingres Ostras Ya tenemos La cosa Para el pájaro Ay Dios Yo Y Eso Que Si Invelu Así No hay nada Aquí We A ver En uno De Slendina Sería Nuestro padre O nuestro Padrastro No sé Y en Lendema Podría Ser Nuestro Tío Porque Slendema Sería Slendema Es el Hermano De Slendina O sea Si Yo creo Que es De Mano De Slendina Creo Que Hay Más O sea Todo Es Así Todo Tiene Sentido No me Ven Cierto No me Queden A ver No hay nada Por aquí Haciéndole Así Y vemos Como Arriba Arriba Donde Hay una Jaula Significa Dunicrani Escapó Porque Lendina Creo Que La Encerró Por Ser Una Loca Si Yo creo Que Fue Así A ver Que Me Tiene Tiene De La Llave De La De La Llave De Que Si De Puerto Grande Este La Llave De Aquí Cierto La Cosa Perfecto Tengo Ya La Cosa Del Auto Para Que Se Viene Como Vas a Funcionar Esto Miren Esto Aquí Estoy Donde Está La Piedra Vamos A Poner Esto Aquí Y Necesitan Dios Mio Que Soto Medio Eso Yo Quimé No Me Vio Lo Vieron Creo Que Lo Vieron No Ya Me Vio Escóndete 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 Lo Lo Arre Que No Alcanzó Y Bueno Si Quiere Que Más Grande Y Ya Tire Esto Y Ya Tengo Más Gran Ose Canal A Ves Si Aparece Grande Hola Grande Y Ya Vamos A Tener Final Way En Bueno Chao